El Iván, en lugar de cantar, logra como Chucho, no me vale, pues eso sí me causa reza. ¿Por qué me hace llorar si siempre estoy feliz? Tú sabes, tú muy bien, que ando borracho yo por ti. ¿Por qué me hace llorar si siempre estoy feliz? Si sabes, tú muy bien, que yo estoy borracho por tu amor. No, pero ¿qué tal mi vale, vale? ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos, pues, ¿saben? ¿Saben? El Iván, este, ahí subimos un video del Iván, pues, ahí toda la gente anda comentando, toda la raza que el Iván, en lugar de cantar, logra como Chucho, no me vale, pues eso sí me causa reza. No me vale, pues la neta, este, toda la raza ahí comentando, es que mejor, canta mejor Farruko que el Iván Flores. No, hombre, no me hagas reír, esto también me da reza, hombre, no mames, no mames. Este que la neta, este video fue grabado a capela, a capela, por lo que no saben que es a capela, nada más es así, grabado así de la nada. ¿Me entienden? Pues el video fue grabado con un celular, no fue grabado así profesional, este, allí los rancheros estaban desafinados. Si ya saben que Pérez no se grabó, pero, la neta, la neta, este video apenas se está produciendo, mi vale, no hombre. La, la verdad, la neta, a mí me causa reza, mi vale, pues, allí andamos, allí en producciones, mi vale, pues, esperen muy pronto el video, mi vale, va a estar chingón, la neta. ¿Quién más dice?